y salom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar el electo yo soy el hermano malakia del campamento de la gran piedra molino la iglesia que se encuentra en el buen agua con otra lección y va a ser titulada otro cristo si y viene viene este lleno de las escrituras pero en lo que quiero empezar es esto en hechos capítulo 4 y versículo 10 dice sea notorio o tome nota verdad dice a todos vosotros y a todo el pueblo de israel que en el nombre de yahawashiach de nazaret a quien vosotros crucificaste y a quien yahawah resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano que dice este yahawashi es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo y en un link ok dice y en ningún otro escuchen bien y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sí y esto te demuestra la importancia del nombre correcto de nuestro salvador y de nuestro padre celestial sí porque todo el mundo está clamando a jesucristo oa jesús hoy yeshua pero eso eso es incorrecto la profecía nos dice que en los últimos días el señor nos iba a regresar la lengua hebrea para poder clamar su verdadero nombre y dijo que en ese día su nombre será uno entonces su nombre en el hebreo anciano verdadero hebreo es yahawashi ya de nuevo ya es el yahawashi el salvador el salvador él es el salvador o él es salvación eso es lo que significa el nombre yahawashi ya ves los nombres tienen significados propósitos no es jesús no es yeshua no es jehová nada de eso es yahawashi y yahawashi ok pero el punto dice que en ningún otro hay salvación ahora la foto que ven en pantalla aquí a lo busque en el internet busque las diferentes caras de jesús en el mundo sí porque en varias diferentes regiones de diferentes países diferentes como se dice diferentes religiones verdad diferentes naciones tienen su propia versión de quién es nuestro salvador yahawashi y el más común es el que ven vino el hombre blanco de ojos a de color cabello y cabello y cabello dorado y no que se parece a marc antonio solís y siempre decimos el buki y esa imagen verdaderamente viene de un edomita para los hermanos que saben saben este la historia detrás de eso esa imagen de donde viene es de cesare borgia que quien era el hijo del primer edomita que tomó el trono de la siente del ciento del asiento del papa ok el reino papal para decir verdad y era un español edomita que se llamaba rodrigo borgia y él él pagó para tener su hijo pintado como la imagen del salvador del mundo y de por sí creo que esa imagen se llama salvador del mundo sí pero entendemos por medio de las escrituras que así realmente no se parece a nuestro señor lo podemos comprobar con apocalipsis a 1 y 14 y no podemos leer en el libro de daniel diferentes preceptos que respaldan como se ve la apariencia de nuestro señor que eso no es el tema que vamos a tocar pero enseñándote que todos estos diferentes depicciones de quién es el señor son falsas verdad y cuando entra cuando vas a áfrica ellos tienen un cristo que si es negro pero ella así no se veía nuestro señor ok no no de que no era negro pero ella aquí como lo enseñan negro cabello largo que esto que lo otro no me dieron cuando vas a a asia tienen un jesús chino de los hermanos que les gustan las películas de comedia si han visto la película 21 jump street y te enseñan eso que que él está orando a un jesús coreano y yo pero que cada uno tiene su diferente su diferente versión de quién es yahweh shai verdad que no es bíblico que no es bíblico y esa es la otra cosa porque el punto de esta lección es que estos diferentes es esta gente que que dicen que creen en las escrituras y que esto que el otro realmente no creen en nuestro dios pero creen en otro en otro dios conforme a sus pensamientos conforme a lo que ellos quieren y eso es incorrecto ok esto es el libro de segundo de corintios capítulo 11 el versículo 4 dice porque si viene alguno predicando a otro yahweh shai a otro salvador que el que os hemos predicado y ese es el punto de que os hemos predicado que es lo que estaban predicando los apóstoles lo podemos leer si que es lo que estaba empujando yahweh shai lo podemos leer por eso el señor nos dejó un récord de lo que o sea lo que está escrito para poder comprobar cada cosa como lo hizo la iglesia de berrea en el libro de hechos si dice o que hemos predicado o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis dice y pienso que nada hace la que no es el punto es la que es el punto y no y dice que lo toleráis y eso no quiere decir que lo vas a tolerar pero lo que debe de decir cuando entras a esa palabra en el inglés dice bear with ok for bear dice a ver si puedo traducir esto o de hagaro mejor aquí selakia for bear dice abstenerse del inglés antiguo soportar contra controlar los sentimientos de uno abstenerse de abstenerse tolerar soportar can ya cama ok porque también hay otro precepto que dice que debemos a yo content ok donde estaba De ahí vamos a brincar a segundo de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14. Dice, vamos a empezar en 13. Dice, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Y eso es lo que está haciendo esta gente en empujar sus diferentes doctrinas, diferentes filosofías. Porque la escritura dice el espíritu es uno, la doctrina es uno. El bautizo es uno, la palabra es una. Pero tienes todas estas diferentes gentes o denominaciones diciendo, ah, pues no, es como por ejemplo, está bien, no tienes que guardar la Pascua. Otros diciendo que, oh, no importa qué nombre le pones a Jehová Shai. Y no, a qué nombre tú clamas. Oh, no tenemos que guardar las leyes. Y no puedes comer puerco. Esas son diferentes cosas que ellos pusieron. Y como dice, ellos no sirven a nuestro Señor, pero sus propias mentes, lo que a ellos se les hace bien, lo que ellos creen, piensan que está correcto, es lo que ellos quieren poner. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quiénes los has aprendido. Dice, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Mashiach Yahweh Shai. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Yahweh y es útil en la enseñanza para la reprensión, corrección, para la instrucción en justicia, al fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces las escrituras es que tenemos que referernos y dice que sabiendo de quién continúa en lo que has aprendido, sabiendo de quiénes has aprendido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos seguros que nuestros apóstoles, nuestros ancianos, nuestros maestros que nos han enseñado esta palabra están en el espíritu. ¿Y cómo comprobamos eso? Porque tenemos las sagradas escrituras para nuestra enseñanza, que es útil para poder referirnos a lo que ellos están enseñando. De nuevo, como la iglesia debería. A ver, si tú dices que la ley es deshecha, que esto, que el otro, ¿por qué las escrituras dicen esto, esto y esto? Pero si están enseñando lo correcto, mira, como les dije, el nombre sí es importante, hay solamente uno, un nombre. La escritura es esto que el otro. A ver, vamos a buscar. Oh, sí, cierto. Entonces ahora estoy seguro de lo que he aprendido. ¿Sí? Y viendo cómo se conducen, viendo los tipos de hombres que ellos son. Ok. De nuevo voy a regresar a 2 Corintios capítulo 11 y versículo 4 dice, Porque si algún viene predicando a otro Jehová Shai, al cual no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que no habías recibido, otro espíritu que no había recibido. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jehová Bajasham Jehová Shai es en tendencia. La escritura dice que Jehová Shai les dio el espíritu a los discípulos y abrió su entendimiento. El espíritu santo de la disciplina. El espíritu santo dice que empezando el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces tener ese temor de ofender, tener ese temor de Jehová Bajasham Jehová Shai. Pero también que dice que el espíritu de Jehová Shai es el espíritu de la profecía. Y la profecía es todo lo que está escrito que está por venir, pero también las profecías antiguas, el récord. Sí, lo que nos dejó. Salaquia, lo que nos dejó nuestro Señor. De ahí voy a agarrar primero de Juan. Este es el libro de primero de Juan, capítulo 5, el versículo 10. Versículo 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Jehová es mayor. Porque como dice la escritura que vamos a vamos a obedecer mejor al hombre que Jehová. No, man, debemos de obedecer a Jehová Bajasham Jehová Shai. Entonces un hombre puede decir esto, que esto, que lo otro. Pero qué es lo que dicen las escrituras? Qué es lo que mandó el Señor? Dice el testimonio de Jehová es mejor porque este es el testimonio de Jehová. El que ha dado testimonio acerca de su hijo. Y dónde está ese testimonio? En las sagradas escrituras. Dice el que cree en el hijo de Jehová tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Jehová le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Jehová ha dado acerca de su hijo. Y este es el testimonio que Jehová nos ha dado vida eterna y esta vida es está en su hijo. Ok? Y es el punto. De nuevo, tienes que creer en las escrituras. Todo lo que ellos dicen, quien dice quien era nuestro Señor, hasta cómo se parecía, cómo debemos de conducirnos. Si no están hablando conforme esta palabra que dice, no hay luz dentro de ellos. Y Jehová dijo yo soy la luz del mundo. Más bien dijo que ustedes son los hijos de luz, caminen en la luz. Entonces Jehová era la luz del mundo. Si el espíritu de Jehová está morando de nosotros, en turno nosotros somos la luz del mundo. Pero si no hablan esta palabra, si la doctrina no está correcta conforme las profecías, no tienen luz y no están en el espíritu de nuestro Señor. Entonces que es una mentira. Es una mentira. Y como dice la escritura, ninguna mentira es de la verdad. Ok? En San Juan 4 también dice. Déjalo agarro. John 4. San Juan 4 y 23. Dice, pero la hora viene. San Juan 4 y 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales que los adoran. Jehová es espíritu y es necesario que los que le adoren, le adoren en espíritu y en verdad. Y qué es lo que dijo Jehová es la verdad. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Son las palabras. Es la verdad. Jehová es la verdad. Dijo que qué? Que el libro es el que da testimonio de mí. Entonces estas palabras en las escrituras es verdad. Entonces aquellos que adoran a Jehová, Hashem yahu, Shai, tienen que adorar que en espíritu y en verdad conforme a esta palabra. Ok. Vamos a ver. Tenía aquí también el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1 y versículo 8. Dice, pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciará un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien os está anunciando un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Entonces volvió a repetir lo que lo que dijo y esa palabra anatema quiere decir. Quiere decir este maldecido. Ok, a ver. Ok, here we go. Dice anatema. Una cosa dedicada a Jehová sin esperanza, sin esperanza de ser redimida y si es un animal de ser matada. Por lo tanto, una persona o cosa está condenada a la destrucción, una maldición. Un hombre maldito, un hombre maldito dedicado a la peor de los problemas. Sí, a lo peor de las matanzas, de las maldiciones. Entonces no es nada ligero. El cambiar, manipular esta palabra y no dejar ciertas cosas. Es lo que dijo el apóstol. Yo soy limpio de la sangre. ¿Por qué? Porque yo no, yo no he negado a decirles todo lo que está escrito. Todo el evangelio, man. You know, so hey. Hay que creer en Jehová, B'asham, Yahuasai, conforme dicen las escrituras. Ok, entonces espero que haya sido edificante. Toda honra, gloria, alabanza y sedada. Jehová, B'asham, Yahuasai, B'asham, R'kakwadash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molina. Hasta la próxima vez. Shalom.